Con tanto recorte, ¿por qué no cree que recortan el 21%? Con tanto recorte, ¿por qué no cree que recortan el 21%? Con tanto recorte, ¿por qué no cree que recortan el 21%? Con tanto recorte, ¿por qué no cree que recortan el 21%? Con tanto recorte, ¿por qué no cree que recortan el 21%? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.